Punto por Punto Me da mucho gusto saludar aquí en Punto por Punto, darle la bienvenida al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Adolfo Barragán Sena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Candidato a la presidencia municipal de Jutepec. Arquitecto, pues ya estamos en días de que termine este proceso electoral. Efectivamente, ya prácticamente ocho días. Ocho días, el próximo día 3, el día 3 de junio, pues ya se cierran para nosotros el proceso de andar haciendo campaña. La campaña de Morena, concretamente Jutepec, ha sido territorial. Hemos visto mucho movimiento de los candidatos a diputados locales. Tanto Silvia Salazar, que tiene un problema jurídico ahorita, no sabemos cómo lo va a resolver. El propio Miguel Ángel Rabadán, Barragán Sena, muy territorial, menos mediático, pero palpándolo, platicándolo con la gente. ¿Qué les dice la gente? Honestamente, la gente está sumando al proyecto. Llevamos nosotros dos cosas importantes. Uno, llevar el proyecto que estamos proponiendo a la ciudadanía, el municipio de Jutepec, para esta próxima administración 2016-2018. Y además, recordándole a la ciudadanía que Morena es primera vez que va a aparecer en las boletas electorales, dentro de 11 partidos políticos que van a aparecer ahí. Y además, que ya no tenemos ninguna coalición, no tenemos ninguna liga con ningún otro partido. Van de manera independiente, así lo exige la ley electoral. En este caso, arquitecto, a estas alturas de la campaña, ¿cómo resume los planteamientos que hace la gente de sus necesidades y las respuestas que ustedes pueden hacer? Respuestas claras, objetivas, de lo que se puede hacer para Jutepec en los próximos tres años. Bueno, la respuesta ha sido muy buena, porque las propuestas que nosotros llevamos hacia la ciudadanía, lo que estamos proponiendo para esta siguiente administración, pues es, número uno, dar continuidad a los proyectos que han sido bien aceptados en la sociedad, independientemente del rubro donde se estén manejando. Estamos hablando de casas comunitarias, estamos hablando de los comedores comunitarios, de la Escuela de Artes y Oficios, rescate de espacios públicos. Seguiremos planteando lo que es todos los colectores principales, colectores de drenaje principales que se requieren, se necesitan para sanear el subsuelo del municipio y además las plantas de tratamiento que son importantísimas. Sí dejará a un lado, ¿verdad?, toda la infraestructura educativa que se requiere y se necesita, que han venido dando una igual, mitigando todo ese problema de salud pública, tomando en cuenta que los rayos solares dañan demasiado la piel de los niños. Entonces seguiremos con el programa de techumbres en las escuelas y además hay otra cosa muy importante y como eje principal nosotros lo hemos mencionado, siempre dentro de una administración debemos estar muy pendiente de qué manera, cómo vamos a iniciar, cuáles van a ser los ejes rectores. El eje rector que se requiere y necesita, porque lo hemos escuchado en la ciudadanía y lo hemos vivido, ha sido la inseguridad que hay no nada más en el municipio de Jutepec, sino en todo el Estado. Y a eso nos vamos a abocar principalmente, a darle un giro a esa inseguridad que hay en el municipio de Jutepec y buscar la forma, ¿verdad?, a través de un nuevo sistema que se está proponiendo de seguridad pública, que se ha manejado en otros estados de la República, que han sido muy exitosos. Yo te he escuchado a ti, a Silvia Salazar en campaña, hablar de la policía de proximidad. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso? Que en Querétaro está funcionando, pero ¿qué representa de diferente respecto a lo que estamos viendo actualmente? Bueno, representa algo muy sencillo que vamos a tener, nosotros vamos a estar como municipio, vamos a estar muy al pendiente de los resultados de los elementos de seguridad pública que van a estar atendiendo la zona. ¿Por qué hablo de la zona? Porque resulta que no nada más es decir, vamos a tener tantos elementos, los vamos a equipar y los vamos a capacitar y que se vayan a atender a todo el municipio. No, aquí hay una estrategia y que ha funcionado muy bien, es dividir en cuadrantes a todo el territorio municipal, atender cada una de las zonas, hacer un sondeo para saber qué tipo de delito hay en cada una de esas olas, qué incidencia hay de delito en cada una de esas zonas y entonces estarlos atendiendo directamente. ¿Cómo? Vamos a capacitar a los elementos de seguridad que les corresponde cada uno de esos cuadrantes, se les va a dar la herramienta necesaria, se les va a dar un mejor salario, porque es importante, si lo hemos dicho, ¿verdad? Que los elementos de seguridad pública requieren y necesitan la atención como cualquier empleado, como cualquier trabajador, ellos quieren llegar a su casa, ¿verdad? Este, con tranquilidad, haber desempeñado bien su trabajo, ellos son padres, ellos son hijos de familia, son esposos y tienen, tienen de veras el deseo de llegar tranquilos a su casa después de haber desempeñado bien su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos, número uno, los vamos a capacitar bien. Número dos, les vamos a dar un buen salario y si en cada uno de esos cuadrantes, aquellos elementos que veamos que va bajando el índice de delincuencia, tomando en cuenta la estadística que se tomó en un principio, pues obviamente que les vamos a dar un incentivo laboral. Eso, de esa forma, nosotros vamos a lograr, ¿verdad?, que el elemento no caiga en la tentación de que pueda estarse coaligando o haciendo o corrompiendo con las bandas delictivas. Eso es en materia de seguridad, en materia de desarrollo urbano, arquitecto Barragán Sena, recuerdo en el 97, en la primera elección triunfadora de la izquierda aquí en Morelos, te tocó ser presidente principal de Jutepec. Así es. No sé qué tanto se coordinaron entonces con Alfonso Sandoval Camuñas, pero surgió el Parvial, que une actualmente como una alternativa al bulevar principal, une a Jutepec, une a Cuernavaca. ¿Qué planteamiento estás haciendo tú ahorita como candidato para llegar a responder a muchos problemas que tiene Jutepec, de vialidad, de desarrollo urbano, de necesidades en general? Bueno, número uno, vamos a dar una revisión al programa de desarrollo urbano que existe, que está, lo vamos a ajustar de acuerdo a los tiempos y a lo que está, al crecimiento que ha tenido el municipio. Nosotros en el 97-2000, antes de aplicar cualquier recurso en una obra de pavimentación o de drenaje o de ampliaciones de redes de agua potable, se hizo un diagnóstico de todo el municipio. O sea, dónde iba a crecer, cuáles eran las necesidades, las vías principales que necesitaba el municipio para poder descongestionar el centro de Jutepec. Porque el centro de Jutepec, si recordarás, estaba saturado, por ahí pasaban todos los camiones. No había otra forma. No había otra forma. ¿Qué fue lo que hicimos? Dimos alternativas de solución, de vías alternas, dando este, haciendo este tipo de pares viales como es, pares de la Comunco. Comenzamos a hacer lo que hoy le llaman Francisco y Madero, que es la parte de la vía, lo que fue de la vía, fue cuando iniciamos. Y de esa forma nosotros dejamos al centro de Jutepec libre de todos esos camiones pesados que pasaban ahí. Pero era un problema no nada más de vialidad, era un problema de que estaban reventando ya todo el drenaje que existía en el centro de Jutepec. Y bueno, no me van a dejar mentir los vecinos de Jutepec. Se inundaban cada vez que llovía. ¿Qué hicimos? Después de que logramos darles alternativas a todos estos vehículos, paso a estos vehículos por otras vías que habilitamos, hicimos la reparación, la rehabilitación de drenaje en el centro de Jutepec y toda la construcción del primer cuadro con respecto a lo que es pavimentación. Quitamos el asfalto que había, metimos un drenaje profundo de mayor capacidad para que recibiera todo el agua pluvial que se acumula en esa zona, pues en la parte más baja. Y entonces logramos evitar que ya se siga inundando el municipio de Jutepec. Pero además rehabilitamos la red de agua potable a su vez y también metimos concreto hidráulico. Y eso fue una solución tremenda. Arquitecto Barragán Sena, yo para concluir quisiera preguntarle cómo ve el panorama hacia el 7 de junio. Creo que Jutepec no está tan tenso el ambiente como en Cuernavaca, pero finalmente hay competencia entre al menos tres partidos políticos, tres propuestas. ¿Qué hacer para que la elección se dé en paz? Pues lo que nosotros hemos venido llevando a cabo durante estos más de 30 días que llevamos en campaña pues ha sido ser muy respetuosos con los compañeros que están de otro partido, que están también llevando a cabo su proyecto a toda la ciudadanía. Hemos sido respetuosos de las formas, de cómo ellos están trabajando, no haciendo denostaciones porque no nos gusta hacer ese tipo de cosas. La campaña es de llevar a la gente propuestas para que el municipio crezca, no para ir descalificando a nuestra competencia. No se trata de eso definitivamente en el momento. Yo creo que esa es la manera de que nosotros vamos a cerrar así nuestra campaña, vamos a darle continuidad a este tipo de campaña que nos ha resultado muy bien y que la gente lo ha visto con muy, pero con muy buenos ojos y que todos los proyectos que nosotros hemos planteado pues han sido aprobados por la sociedad del municipio de Jutepec. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, yo le agradezco mucho a la gente de Jutepec que nos hace el favor de vernos sábado y domingo, de seguirnos en nuestras redes sociales y quisiera pedirle a nuestro invitado Adolfo Barragán Sena que les dé un mensaje final. Pues pedirles a toda la sociedad del municipio de Jutepec que piensen muy bien, que analicen su voto, que chequen en realidad cuáles son no nada más las propuestas, quién es el candidato que va a hacer uso de los recursos, va a administrar los recursos que ustedes mismos ciudadanos de Jutepec han generado en su municipio a través de pago de impuestos. Desde que compren un litro de gasolina, que compren cualquier otro producto, están generando impuestos y ese recurso es el que se va a regresar en bienes y servicios al municipio de Jutepec. Por eso, piensen muy bien a quién le van a dar la confianza de administrar los recursos que le pertenecen a toda la sociedad del municipio de Jutepec. Y ojalá, ¿verdad? Pues pidiéndoles, pidiéndoles que nos den el voto de confianza porque nosotros ya estuvimos, ya estuvimos en 1997-2000, la sociedad del municipio de Jutepec me dio la oportunidad de trabajar en conjunto con ellos y hoy espero refrendar esa confianza de todos ustedes. Adolfo Barragán Sena, gracias por estar con nosotros, vamos a mensajes, regresamos.